Creo que es muy importante ir a ver fuego en el mar. El tratamiento cuidadoso, delicado, sensible, contundente, que tiene que ver con toda la problemática de la migración de África hacia Europa, es retratado de una manera que es realmente imperdible, uno de los mejores documentales de los últimos años. Más allá de la película verga en Berlín, se ha nominado el Oscar, me gustaría ver por la situación de la inmigración en Europa y cómo la película hace ese recorrido con los inmigrantes en su viaje. Bueno, yo recomiendo la película Focamare. Para nosotros es un referente el director de esa película, porque de entrada es un documentalista que piensa en cine, que hace cine, que el lenguaje es súper importante para él. Y segundo, trata un tema muy universal, sobre todo hoy en día, que es el tema de la migración. Me parece que es importante y necesario que se vean películas que tratan la temática de los refugiados en el Mediterráneo, que es algo que podría ocurrir en algún momento en este continente. Gracias por ver el video.